Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en la semana 2 para regalar esos preciados sellos del aspirante y bueno amigos la dinámica de esta semana va a ser así, se van a ir a alianza, van a darle a la lupita gris que aparece en la parte superior derecha y les va a aparecer esta parte, se van en la etiqueta, agregan Kenobi y le dan a buscar, va a aparecer mi alianza que es Kenobi y Die Nights y se van a ir a la parte de miembros, me van a buscar, estoy de oficial, me llamo Pepe, ya muchos de ustedes saben quienes soy tengo el perfil de Quake para que no haya pierde y pues ahora mismo yo no puedo darme la opción para que las opciones que me salen así que le voy a dar a mi compañero, les va a aparecer exactamente esto, duelo, añadir y ver perfil ok, la dinámica va a ser esta chavos, ustedes me van a hacer duelo con cualquier luchador que ustedes quieran pero ojo, los boletos los voy a entregar de la siguiente manera, ustedes me tienen que vencer con cualquier luchador que ustedes quieran, pero entre menos estrellas tenga el luchador, más boletos van a ganar esto quiere decir que si ustedes me vencen con un luchador de 6 estrellas o 5 estrellas, no importa el rango en el que esté van a ganar un boleto, si ustedes me vencen con uno de 4 estrellas, 2 boletos, si me vencen con uno de 3, 3 boletos si me vencen con un luchador de 2 estrellas, 4 boletos y si ustedes me logran vencer con un luchador de 1 estrella se van a ganar los 5 boletos, ok, así que pues ya saben, mucha suerte chavos y el video, porque todo va a ser por video chavos, no va a ser por captura de pantalla así que vayan desalojando un poco de memoria en su celular y por favor, cuando ya tengan el video listo, me lo van a mandar al siguiente correo que les está apareciendo ahora en la pantalla y van a añadir en ese mismo correo un link en el que envíe directamente a su canal de youtube de ustedes para que así yo pueda verificar que ustedes están suscritos al canal por favor, acuérdense que tienen que tener visible la lista de suscripciones en la que ustedes están y al final del video les voy a dejar un pequeño tutorial de cómo hacerlo para que no haya excusa chavos, no queremos que pase lo mismo de esta semana que pasó entonces pues ya saben, va a ser sencilla esta dinámica de esta semana chavos así que pues ustedes deciden cuántos boletos quieren tener así que pues ya saben que entre más boletos tengan, más posibilidades de ganar así que yo les recomiendo mucho usar luchadores de 1 estrella pero pues están en ustedes, vale y pues sale amigos, nos vemos en el siguiente video, bye ah y antes que me vaya, el sorteo va a ser a la misma hora el viernes, vale y antes que me vaya, el sorteo va a ser a la misma hora el viernes, vale a la misma hora el viernes, vale